Una vez que ya tenemos el material genético del virus extraído y purificado pasamos a hacerle la prueba en la cual detectamos marcadores biológicos muy específicos que están en el material genético del virus, por eso se llama biología molecular por eso es una prueba de biología molecular sin embargo pruebas de biología molecular hay varias nosotros usamos una prueba de biología molecular que se llama RT-PCR en tiempo real RT significa retrotranscripción y PCR significa reacción en cadena de la polina entonces una vez que nosotros hacemos esa prueba lo que podemos detectar es si por ejemplo tenemos una muestra positiva que sería esto que no es una muestra en realidad es el control positivo que usamos para poder estandarizar, validar e implementar la prueba que se aprendió en México el 12 y 13 de febrero acá en el país en este primer ensayo, entonces este ensayo que es un ensayo de tamizaje había que hacerle otra prueba para confirmar y estar totalmente seguros de que ese paciente de verdad o esa muestra de verdad tiene el virus la otra prueba es exactamente igual a esta solo que usa otros marcadores biológicos pero igual es por biología molecular y es la misma muestra que se preparó allá nada más se le hace otra prueba y ya podemos confirmar el resultado visto en ese paciente este ejercicio de mostrarles hoy como se procesaría una muestra sospechosa por COVID-19 en ediciencia es primero para que ustedes conozcan de primera mano justamente cuáles son los procesos cuáles son las medidas que se llevan a cabo y también hasta los tiempos otra muy importante es darle la información a la población que ya le hemos indicado la semana anterior que en Costa Rica ya contamos con la capacidad justamente para detectar este tipo de enfermedad ¿verdad? COVID-19 con respecto a los tiempos ya lo hemos indicado nosotros posiblemente vamos a manejar para muchos de los casos de un día para otro a lo mismo para tener la confirmación lo más importante aquí es indicar en el momento que tengamos un caso sospechoso eso se va a manejar con toda la rigurosidad como si fuera confirmado habrá momentos en que justamente se tomará más tiempo la cantidad de muestras recordemos que puede venir la muestra desde un lugar más alejado algún asunto que haya que ajustar en el laboratorio entonces si en realidad puede haber un margen más alto ¿verdad? de procesamiento de la muestra que puede superar las 24 horas pero como les digo muchas veces lo que vamos a tener es la confirmación eventualmente de un día para otro o lo sumo el día siguiente es importante manejarlo como si fuera confirmado en todos los sentidos en aislamiento, en el abordaje clínico del paciente en lo que es los contactos también y si se requiere eventualmente contactos asintomáticos el aislamiento domiciliar que ya está muy bien indicado y claro en los protocolos y las medidas de comunicación que obviamente ya hemos indicado vamos a ser muy claros, transparentes y oportunos en darle información de que tengamos un caso sospechoso sospechoso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!